¿Qué tal amigos? Me encuentro con Luis Felipe González, uno de los grandes exponentes de la salsa y la música tropical en Colombia, Venezuela, Perú, Nueva York, por supuesto, toda Latinoamérica. Bueno Luis Felipe, bienvenido a mi querido pueblo Mercaderes Cauca. Un saludo para toda la gente que está viviendo en esta grabación, no solamente para el Cauca, para Colombia, para el resto de los bomberos que están en el mundo entero. Luis Felipe, un saludo y un agradecimiento. Ustedes fueron culpables de que esta música se quedara para siempre, para mí es un punto que, por ejemplo, el sol de la mañana esté haciendo lo que está haciendo. Así que para mí es un saludo, esperamos que la gente siga disfrutando de estos clásicos. De mi parte, Luis Felipe, para que le vaya muy bien con mucho cariño. Bueno Luis Felipe, precisamente el sol de la mañana, el forastero, bailadores, son temas que en Cali, precisamente, se recuerdan mucho. Cali, la capital mundial de la verdadera salsa. Así que Luis Felipe, el pueblo mercadereño lo está esperando ansioso para disfrutar de ese concierto que nos va a brindar ahora a todos los mercadereños. Bueno, y como se trata de culpar la garganta del hombre, y no le vamos a quitar más tiempo, que el Señor lo bendiga y que siga por muchos años más brindando lo mejor de la verdadera salsa. Muchas gracias.